Estamos viviendo horas muy, muy intensas, están pasando muchas cosas en el país que nos alarman, que nos duelen profundamente, pero que no nos paralizan, sino que nos llaman a una profunda reflexión y a una acción efectiva, inteligente, disciplinada y concertada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para parar este horror? ¿Cómo acelerar la salida de estos criminales y traer de regreso prosperidad, paz, justicia y libertad para Venezuela, para que nos podamos reencontrar todas las familias venezolanas? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los países de Occidente ante una operación donde las fuerzas del mal han constituido un bloque del mal, que están operando en diversas zonas del mundo, pero particularmente se han instalado en nuestro país? Están fragmentando y dividiéndose nuestro territorio, explotando los recursos de Venezuela, llevando adelante todo tipo de actividad ilegal de todo tipo y con ello destruyendo, destruyendo familias, destruyendo vidas, destruyendo patrimonio, destruyendo ahorros de toda una vida, sometiendo al país no solamente al hambre, a la tristeza, al miedo, a la más profunda humillación. Esto hay que pararlo, hay que pararlo. Y está claro que los venezolanos requerimos de fuerzas del bien, de la democracia, fuerzas institucionales de Estados y no Estados, de los ciudadanos de Occidente que tienen que entender que lo que está pasando aquí ya no se trata sólo de acabar con las vidas, miles de vidas y disolver una nación, pero que lo que está ocurriendo en Venezuela es el peligro más grande que ha tenido este hemisferio. En el corazón de este hemisferio se consolida un estado fallido, un estado forajido, un estado criminal que no es contenible en nuestras fronteras. Lo hemos dicho de hace mucho tiempo y el día de ayer emitimos un alerta al mundo que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a arrancar un programa para mí de esos programas importantísimos que marcan hitos, conversaciones con ustedes porque involucra una gran responsabilidad. Cuando vemos voces que en nuestra opinión se pliegan a la narrativa del régimen, por los motivos que sean, pero se pliegan a las pretensiones del régimen de plantearle a Venezuela la sumisión. Porque hablar a estas alturas de negociaciones con este sistema criminal, plantear posibilidades de nuevos diálogos, elecciones, no es otra que plegarse a la pretensión del régimen de quedarse en el poder y terminar de destruir nuestro país. Arranquemos entonces hoy de Venezuela. Amigos, en este momento el país enfrenta una situación única, extrema. Estamos viendo efectivamente el terror y la zozobra que se suma al miedo por el hambre que crece cada día en todos los rincones de nuestro país. La ausencia de servicio y obviamente el no tener posibilidad de transporte por el colapso total del suministro de combustible. El régimen aprovecha estas circunstancias para imponer un confinamiento o pretender imponer un confinamiento criminal indefinido, mientras la sociedad clama a gritos que hay que trabajar, que hay que producir para poder alimentarse y para poder recuperar la destrucción y el dolor que estas últimas semanas ha agregado. Que lleguen al poder bien preparados, pero sobre todo con una visión de una perspectiva ética muy sólida, de lo que significa el ejercicio del poder y desde una visión liberal, como tú dices, llegar al poder para limitar el poder y para que realmente podamos tener una sociedad que crezca y prospere sobre la base de trabajo. Trabajo decente, trabajo productivo, donde la gente pueda surgir porque se lo gana uno, se lo ganó trabajando con su idea, soñando, arriesgándose, invirtiendo, compitiendo. Donde tú puedes tener muchísimas empresas produciendo, generando además empleo y riqueza y que precisamente esa competencia en transparencia en lo que hace que aumente la calidad y bajen los costos y aumente los ingresos, el ingreso real de una familia. De manera que la familia vaya y compre y se alimenta con lo que se ganó con su propio mérito y no porque le lanza una bolsa de comida, una caja de comida que uniga, porque busca además condicionar a determinado comportamiento político. Es algo brutal, una Venezuela donde podamos recuperar nuestro territorio, un territorio de venezolanos libre de agentes externos que han venido y que nos han invadido. O sea, y ese país, esa Venezuela que va a emerger va a ser a punta de trabajo, a punta de conciencia. Y yo te digo con un gran reconocimiento lo que ha sido estas generaciones nuestras que viviendo en el extremo, en el nivel de degradación máxima, lo que significa vivir hoy en día en petare o en turmero o embarquecimiento bajo el control de unas bandas que pasan disparando, que te humillan, que se sacan una pistola y la gente tiene que bajar la mirada y callarse. Eso jamás, jamás volverá a ocurrir porque tendremos una sociedad, como tú dices, formada, consciente, fuerte y rica y un Estado que le rinde cuentas y no que se sirve de ella. Así que muchísimas gracias. Yo estoy impresionada, debo decirte, la cantidad de actividades en las que tú estás participando y cantidades de la red liberal del hemisferio. Todos los días hay foros, actividades, debates. Pienso que dentro de todo esta circunstancia ha permitido unir muchos esfuerzos que estaban quizás un poco desperdigados para poder enfrentar con fuerza y con éxito esta pretensión del socialismo de disfrazarse para que ante la imposible de detener, porque va a ocurrir transición en Venezuela, poder quedarse en el poder y seguir controlando y beneficiándose de la sociedad y la nación venezolana, pero no se lo vamos a permitir.